I love to roll with the one Converse Team Vita Glam Nation Party Let's Fight and Rock El sábado 14 de mayo desde la medianoche Glam Nation edición especial en Flores Nueva fecha Nuevo lugar para la noche rockera más caliente del país Presentando el tributo a Kiss más importante de Sudamérica con Kiss My Ass Repasando Lafgan Y todos los éxitos de la banda más grande de todos los tiempos Además lo mejor de Motley Crew de la mano de Hooligans Crew También el mejor homenaje a Rob Zombie de la mano de Super Beast Rock and Roll toda la noche en la noche más rockera del país Glam Nation Party Sábado 14 de mayo en el teatro Rivadavia 7800 Flores Anticipadas en Ticketek y en Converse Tour Humble 1665 Ingresa a GlamNation.com.ar Bajate el flyer Mostralo en la boletería E ingresa sin cargo hasta las 2 a.m.